Con apenas 15 años, el gran mense Rafael Álvarez se proyecta como una de las promesas del béisbol en el territorio y el país. Actualmente se encuentra del líder honronero del campeonato nacional en la categoría 15-16. Para mí eso es un logro muy grande, ya que me prepararon muy bien y las cosas han salido todo lo esperado. Me he preparado muy bien con los profesores, me han dado muchos consejos. Este joven, quien comenzó con tan solo 6 años a andar por los caminos de la pelota, pretende mejorar sus resultados en este deporte que él denomina su pasión. Me estoy preparando muy bien y quiero alcanzar, seguir siendo líder honronero en el campeonato y así con mis resultados aportar al equipo granmata que clasifica la final y ser el campeón nacional, que eso es lo que todos queremos. El jardinero del equipo granmense en lo que va de torneo ha conectado 5 dobles, impulsado 12 carreras y batea para 3-81. Sin dudas, números alentadores que demuestran su talento. Rosa María Torres, Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.